Las autoridades ponen en cintura a los populares remolques en los que se venden comidas en parques y avenidas de Cali. Estos vehículos ocupan espacio público de manera irregular. El retiro de los trailers donde venden comidas rápidas tiene su origen en un derecho de petición de la Junta de Acción Comunal del Barrio de Ingenio. Esta medida fue aplicada por la policía basándose en el nuevo código que prohíbe las ventas de ambulantes en espacio público. Sin embargo, los vendedores insistirán en legalizar sus negocios. Para crear un marco legal que nos dé la tranquilidad para poder trabajar y operar tranquilos. Nosotros igual todos los negocios que pertenecen a la asociación tienen cámara de comercio, inclusive algunos pagan hipoconsumo. Tenemos obviamente los cursos de manipulación de alimentos, tenemos toda la preparación y todo el acondicionamiento en los full trucks para poder operar. La norma para reglamentar este tipo de negocios está en marcha, pero por ahora la policía está aplicando la ley. Como hay gente que le gusta este proceso, también hay comunidad que se queja porque se desbordan. Algunos tapan las vías de pronto de acceso a las unidades residenciales, comienzan ya a sacar son mesas y sillas e impiden la movilidad de las personas que vienen del sector. Entonces es lógico que la policía también comience a aplicar el código. En el ingenio funcionan 22 de estos negocios, pero en otros sitios de la ciudad esta modalidad está en auge. Desde el miércoles pasado no hemos podido trabajar y estamos en pérdidas que representan pues un peligro para nuestra economía familiar. De esta propuesta gastronómica ambulante dependen por lo menos 100 familias en Cali. Nosotros buscamos que para febrero ya tengamos unas reglas claras, la policía ya también tendrá conocimiento de cuáles son los que están reglamentados, cuáles están registrados por la alcaldía, bajo qué condiciones y en qué sectores. Gracias. 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 Gracias.